Eh, hola, eh, haz como que esto es una intro, ¿vale? Vale, las normas son simples, no hay ninguna norma. Bueno, sí. La norma... Es... No hackear el juego. Es lo... Es lo único. Vamos a pillar así. Pillo el fast forward, le tiro y ya está. No, no hay otra manera. No quiero hacerlo de otra manera, la verdad. Si hackeo el juego, me aprovecho de glitches y todo el rollo, será para otra cosa. Pero yo quiero sentir, aunque sea... Una fracción... Del daño... Cerebral... Que... Que sufría... La gente buscando un shiny. Hola, me tocó tres shiny. Y aquí viene. Aquí viene, chiquita. Porque como no venga a animarme y a decirme... Vamos, Rafa. Pokémon Platinum. Ponle mi nombre al suablo shiny. Eh... Al suablo... Al suablo con... Al suablo concretamente, no porque llevamos muchísimo tiempo pensándolo y... O sí, Jaime. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jaime? ¿Qué hacemos? ¿Qué balancea más, no? Si... Si... Aquí Cristian a decirnos... Pon... Pon este nombre. Petición personal. De un Bewell. O... Los memes. A ver, es que... Es que... En general... En general, yo digo... Si toca un shiny... Mira, si... Si toca un shiny en este stream... Si toca un shiny en este stream... Le vamos a poner... El nombre... A cualquiera. A cualquiera. El que toque. Le ponemos tu nombre. Pon Hawái de más. Venga, va. Por ti, Cristian. Por ti. Momento... Momento Maluma. Por mí te quiero. Así es. Así es. Así es. Sé que él te trata bien. Que es todo un caballero. Perdón. Sube, sube, sube. Pantaná. 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 O sea... Si no sale ya el shiny... No me lo explico. Esto es un regato. ¿Qué tal, Juan? Buscando un puto shiny, tío. Algún día saldrá. Algún día. 10 horas aquí. Llevamos. En total. O sea... De los intentos, claro. No le recuerdes a la gente, que puedo ser un payaso gratis. No solo recuerdes, por favor. Baby, ¿qué significa? Baby, ¿qué significa? Ah, vale. JB diciendo, será J Balvin o algo así. No la voy a poner porque... 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 Y no para ponerla de verdad. Que te guste. Así que... Ahí te quedas. Sí, Balvin. Es que es verdad. Es verdad, Juan. Yo qué sé, tío. Yo no conozco a la peña, tío. A mí qué me dices, tío. Mira, si todos ahora mismo en este chat decís que Grace Bailey de Justin Bieber... La pongo. Solo si lo decís los tres que estamos. La queremos, no. La quieres. No soy representante del chat. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacer los demás. Solo los tres podemos poner... A ver, a ver. Ponedos de acuerdo. Ponedos de acuerdo y ensabotadme el stream. Venga. Manifestad vuestra voluntad. Vale, Jaime. Ahí que va. Cristian. Puedes ser el rebelde. Puedes... Cristian. Puedes marcar la diferencia. Cristian. Te lo recuerdo. Cristian. Tienes un poder ahora mismo inmenso en tus manos. Tanto digas sí como digas no... Va a cambiar el curso. Te mando un beso de España, Cristian. Si sale el sign y te rapas. No. Uf. Si sale... Si sale en este streaming me rapo. No sé si quiere decir eso, eh. No sé si quiere decir eso. O sea... Sí, sí, sí. Si en este streaming sale... El... 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 El sign... 1. Se llamará como Cristian. Y 2. ¿Por qué estoy como si hubiese tomado tres cervezas, tío? ¿Qué está pasando? De camarilla... De camarilla... De camarilla... Es que en verdad... En verdad llevamos muchísimo tiempo esperando el puto Saini. El puto Saini no sale. No quiere salir. Tiene que salir. Llevamos así... Muchísimo tiempo. Muchísimo. Y no ha salido todavía. ¿Realmente es algo tan probable que vaya a pasar? Yo creo que es algo que se puede celebrar mucho. Así que yo veo factible... Que si ocurre... Me rapo. Lo he dicho. 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 Si sal... Si en este streaming... Me... Me sale el Saini... De una puta vez... Me rapo. No. Perdón. 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 Repito. Repito. ¿Vale? Repito. Repito. Cambio las condiciones. Si consigo capturar al Saini... En ese streaming... Es que en verdad... Es que, tío... Si me sale el Saini... Y se me va... Y por encima de eso... Me tengo que rapar... Me rapo también los cojones. No literalmente, ¿vale? No literalmente. Pero te vas a rapar qué parte es. A ver, Christian. ¿Ves este pelo? No estoy... ¿Sabes? Eso. ¡Ah! Aquí... Termina... La sesión doy. Me ha llamado como Rafa. A ver si se puede ver. Es que se ve... Se ve en la esquina... Se ve en la esquina superior que pone Rafa, creo. No ha habido fuerte. Así que... Otro día le tiraremos. Y ya está. O sea... Es lo que hay. Un beso... A todo el mundo. Y creo que hay nadie aquí le puede hacer rail. Así que... Hasta aquí se queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!